La tormenta tropical se localiza en la tierra de Baja California Sur. Para hoy, la tormenta tropical Lidia se localizará en tierra, sobre la porción sur de la península de Baja California, avanzando hacia el noroeste y sus desprendimientos nubosos continuarán afectando al occidente de México. Además, ocasionará rachas de vientos superiores a 80 km por hora y oleaje de 4 a 5 m de altura en las costas de Baja California Sur y el centro y sur del Mar de Cortés, así como rachas de vientos superiores a 70 km por hora y oleaje de 3 a 4 m de altura en la costa sur de Sonora, costa norte de Sinaloa y costas del suroeste y sureste de Baja California. Por otra parte, la onda tropical NO. 31 sobre Guerrero, un canal de baja presión en el interior del país y el ingreso de la nueva onda tropical NO. 32 en el oriente de la península de Yucatán, ocasionarán el siguiente potencial de lluvias. Tormentas torrenciales a puntuales mayores, mayores a 250 mm, Baja California Sur. Tormentas intensas con puntuales torrenciales, 150 a 250 mm, Sinaloa. Tormentas muy fuertes con puntuales intensas, 75 a 150 mm, Baja California, Sonora, Durango, Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Tormentas fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 mm, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes, 25 a 50 mm, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguas Calientes, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, La Xcala, Morelos Estado de México, Ciudad de México y Yucatán. Lluvias con intervalos de chubascos, 5.1 a 25 mm, Coahuila, Coahuila.